¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rona Moscoso con Dale Vida a la Vida. Quería tocar un tema muy importante para todos ustedes que están buscando cómo sacarle más energía a la vida, sacarle más energía al cuerpo físico, sacarle más energía a su espíritu también. Veo mucha confusión hoy en día porque las personas están buscando energía afuera de ellos mismos. Yo antes era uno de ellos, por ejemplo, que buscaba en el alimento que hice aquí energético o en la gaseosa o en un líquido mágico que me va a dar una energía a la tremenda, pero la verdad no es así, no es así. Cuando nosotros miramos la energía o pensamos en energía o cómo obtener más energía, estamos mirando a nosotros a través de los alimentos, ¿cierto que sí? Pero no, no. Ustedes deberían de saber la verdad. La energía es la energía más grande que puede existir, la energía del amor. Eso no lo... Todo el mundo que ha sacado canciones, que ha predictado o ha hablado a miles de personas del amor, pues resultan que esas personas como que por alguna razón como que vean, como que nunca alcanzan a verdaderamente dar su mensaje. No sé si es porque la gente de pronto no quiere que se den cuenta de la realidad, pero el amor es una de las energías primarias del cuerpo. Esto es algo que yo aprendí en el curso que estoy haciendo en este momento de nutrición, ¿no? Que nos enseñan que la comida es una energía secundaria, o sea, no es como que lo óptimo para usted mantener energético. Lo óptimo son cosas como mantener afuera el estrés, hacer las cosas que tú más quieres o más amas, o seguir tu propósito en la vida, mantener lleno de amor, tener una buena estabilidad económica, mantener afuera, en el aire, recibir buen aire, recibir buen sol, tomar, o sea, consumir cosas que no sean de alimentos, como consumir sonidos, música, alimentar el alma de esa manera, alimentar tu cuerpo, porque de ahí es donde viene la energía. Y cuántas personas, esto es un ejemplo muy fácil, cuántas personas no conocemos que lo que hacen es prender la música y viven de la música. Se levantan por la mañana y inmediatamente es con la música, sea bachata, reggaetón, salsa, o la música que ustedes más desean, pero miren cómo eso le levanta sus ánimos y sus energías. Eso es una energía primaria, algo que no se requiere que comer, algo que no requiera hacerle digestión, que no requiera asimilarse. Entonces, esa es la energía primaria. Y cuando las personas, yo veo que están buscando alimentación o algo afuera de la energía primaria, yo digo que estamos equivocados, deberíamos devolvernos un poco más y equilibrarnos más de esa manera. Ya los alimentos ya nos ayudan a nosotros a mantener bien el físico, claro. Porque recuerden, ¿qué es lo que yo más recomiendo a las personas? Que empiecen a consumir una dieta alta en frutas y verduras. Las verduras a través de licuados verdes y ensaladas por la noche y las frutas junto con la verdura. Son alimentos que te ayudan a limpiar, porque cuando tu cuerpo está más limpio, funciona mucho más fácil, ¿cierto que sí? Si funciona mucho más fácil porque está limpio el cuerpo, quiere decir que vas a tener más energía para exponer en tus actividades. Muchos de nosotros, el cuerpo está tan congestionado, está tan atrasado de comidas que le hemos dado que hay veces. Por cada comida que usted come, usted debería ir al baño. Pero hay personas que van al baño una vez al día, pero comen tres, cuatro, cinco veces al día. Entonces, pregúntese, su cuerpo está atrasado con tanto trabajo y aún así le metemos más comida, más estrés, más trabajo. Pero imagínate cuando tu cuerpo ya está limpio, cuando entra la comida y sale. La fruta y la verdura no deja tantos rezagos en el cuerpo, no deja tanto desgaste metabólico. Cada vez que usted come algo, el cuerpo llega y aporta lo bueno para tu alimentación, para tu cuerpo, para tu físico, y al mismo tiempo queda como una basurita. Esa basurita, su hígado se encarga de eso, sus pulmones, la piel, el colon, la respiración, si me entiende, la orina de uno, todo eso sale para afuera. Pero los que están congestionados y están tratando de buscar energía, ¿por qué no primero desintoxicar bien el cuerpo para que el cuerpo ya sea capaz de funcionar como debe? Pero no le metas más energía al cuerpo cuando la única cosa que está tratando de hacer es eliminar el exceso de energía en términos de alimentos que usted le ha metido al cuerpo. Fácil, pero después de que su cuerpo ya esté limpio, ¿qué hace uno? Usted, créalo, no, no va a necesitar tantos alimentos como lo necesitaba usted antes. O sea, no vas a necesitar tantas calorías para mantenerte como antes. Eso es algo que muchas personas aún no entienden. Cuando ven a una persona que, digamos, consume por ahí unas 1500 calorías y se mantiene de un peso igual que una persona que consume 3000 o 4000 calorías, quiere decir que su cuerpo necesita menos alimentos, menos nutrición, vitaminas, minerales para mantenerse así que como cuando lo hacen muchas personas que se meten 5 comidas al día. Todo se trata, no es lo que comes, sino es lo que asimilas. Entre más limpio esté el cuerpo, más vas a asimilar. Eso te va a dar más energía. Yo creo que si en el mundo, o sea, que alguien tuviera el cuerpo perfecto, sería de esta manera. Te vas a alimentar de las comidas que más aportan nutrición, o sea, lo que más aporta nutrición, vitaminas y minerales y antioxidantes y fitoquímicos y etc. Ok, nos vamos a alimentar de las comidas que más tienen alimento con las menos calorías posibles. Así el cuerpo, créanlo o no, se puede mantener súper estable, pero el cuerpo tiene que estar súper sano. Y encima de eso, tienes que mantener muy bien las energías primarias. O sea, no puedes mantener estrés, el estrés nos está matando. Cada día yo veo más familias, más padres, más madres, estudiantes que se agotan tanto con el estrés, sea por el estudio, por miles de razones, el estrés nos está matando, nos está quitando energía, energía. Pero si somos capaces de eliminar el estrés, que hay veces nosotros mismos nos creamos con la mente, si somos capaces de incrementar el amor, si somos capaces de incrementar la energía solar en el cuerpo, el cuerpo se alimenta del sol. Si somos capaces de mantener en la playa o en regiones donde hay montañas y hay buena calidad de árbol y buena calidad de aire, ustedes van a necesitar menos alimentos, menos calorías que una persona que vive en la ciudad, que tiene relaciones tóxicas, que se acuesta a la 1, 2 de la mañana, que toma licor, que come comidas demasiado grasosas y procesadas. Además, imagínate el cambio, el cambio, o sea que cuando las personas me preguntan, ¿cómo hago yo para obtener más energía? Yo les digo la realidad y es lo que le acabo de decir. Es de todo, no solo son los alimentos, es cómo está el estado de tu cuerpo. ¿Qué tan intoxicado estás físicamente? ¿Qué tan intoxicado estás emocionalmente? ¿Qué tan intoxicado estás espiritualmente, mentalmente? ¿Y cómo está la vida tuya socialmente? ¿Tienes amigos? ¿Tienes con quién compartir? El hombre debería de compartir con los demás. Mira las personas cómo se sienten cuando mantienen reunidos en familia. El tiempo pasa. No más un ejemplo. Cuando ustedes consiguieron su novia o su novio por primera vez, ustedes pueden hablar y hablar y hablar. Están viviendo en otra frecuencia, en otra energía. Energía entre dos personas se empieza a crear. A lo que voy es que esa es la energía que deberíamos de vivir. Y tarde o temprano ustedes se van a dar cuenta de esto. Las energías más grandes que pueden existir es el amor. El amor nos va a llevar a nosotros a una paz. Cuando tenemos paz, tenemos paz físicamente, emocionalmente, mentalmente, socialmente con sus familiares o con las personas con las cuales usted socializa y espiritualmente. Ahí es donde estamos llevando el camino. Ahí es donde vamos todos unidos de la mano. La alimentación nos va a llevar mucho, 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 créalo o no. Porque cuando estamos buscando energía, tenemos que eliminar las energías malas del cuerpo. La fruta y la verdura no solo te desintoxica físicamente, pero créame, hay ciertas partes en tu cuerpo que tienen retenciones de memorias viejas, de relaciones viejas, de cosas de las cuales usted se ha inventado en su mente. No te aprecias, no te aceptas. Cuando usted empieza a desintoxicar o alimentarse con más frutas y más verduras, recuerde, la fruta y la verdura, ¿de dónde viene? Viene de la tierra. Tierra, alimentos que recibieron su energía, ¿de dónde? Del sol. Al usted meterse una fruta y una verdura a su cuerpo, usted le está metiendo luz a su sistema. Usted está dándole, mejor dicho, como una linterna. Usted está encendiendo todos los lugares oscuros de su cuerpo. Y cuando usted empieza a encender o abrir la luz a ciertas partes de su cuerpo que han tenido retención de memorias negativas, usted siente el desahogo. Personas que me han dicho que han desintoxicado y dicen que siento un desahogo del alma. Están desintoxicándose mentiras que se han metido a través de muchos años debido a la media, a las mentiras o al sistema que el gobierno quiere que ustedes lleven. La idea es romper todos esos esquemas, la idea es romper todos esos regiones oscuros que usted tiene en su cuerpo, desintoxicarlos para afuera y ahí sí, vivir, vivir de la bendición que somos todos nosotros. Porque el pecado más grande que puede haber para el hombre es no saber que es una bendición. Créeme, es no saber que eres una bendición. Usted es una bendición y la bendición es luz, una luz divina. Y cuando ustedes se acerquen más a eso, es donde ustedes van a sentir la energía más grande del mundo. Así que espero que esto les aclare un poco sobre cómo las personas le meten mentiras a la gente. Que oh, tómate esta bebida para energía y al próximo día siguen sus problemas. ¿Qué energía ves esa? Mi nombre es Ronald Moscoso con Dale Vida a la Vida. Amigos, yo los quiero a ustedes demasiado. Ustedes saben eso. Quiero que ustedes lleguen a ser maestros de sus propias vidas. Todo empieza aquí. Se me toman el agua en ayunas. Se me acuestan temprano. Porque verdaderamente esa es la manera de uno cargar energías. De mantener muy bien el sistema hormonal y las glándulas saludables. Porque de ahí es donde viene cómo el cuerpo encendea la energía en el cuerpo. Y traten de salir a caminar y mantengan afuera lo más que puedan. Porque en esta frecuencia es donde está mejor dicho una de las mejores energías. Los quiero mucho y nos vemos. Chao. Chao.